Aquí la recomendación es principalmente a los familiares que vayan de visita con los pacientes que están internados. Primero, que sean conscientes y que no traten de ingresar más de una persona, porque también eso está dentro del protocolo de seguridad del hospital, que respeten también los horarios de visita. Otra cosa muy importante, que no traten de ingresar objetos, comida u otros artículos que pueden contener este tipo de ectoparásitos. Y como medida de prevención en el área de filtro del hospital, se están realizando revisiones exhaustivas precisamente para evitar este tipo de incidentes. Debido a este brote de riqueza, pues sí se van a reforzar un poquito más estas medidas. Y lo que sí les solicito a la población de forma muy atenta es que sean conscientes y que también valoren esto, que es por el bien tanto de ellos como de los pacientes. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Sandra Gómez.